Sí, 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 sí. Y a ver, que la directiva pide el apoyo del técnico para que jueguen a esos jugadores no sería raro, no sería el primero, ¿eh? Y es una teoría que yo tengo, que creo que después de la respalda el hecho de que necesitamos darles vitrina, porque ya se van, porque de verdad la defensa de ellos dos es increíble, o sea, la defensa, el argumento verbal de Holland, decir que Mosquera puede jugar de todo y que lo hace bien, que después lo hará mejor de lateral o de central, pero que lo hace bien, y además juntarlos y a Barreiro y estarlos poniendo yo no tengo la menor duda, además, me parece que dentro de la administración de un plantel, pues tú tienes que sacar lo mejor, es lo que conviene a los intereses de la institución, caray, yo creo que yo veo la directiva, pues es que el otro técnico los hizo jugar, es lo que tenemos, necesitamos ponernos en vitrina porque a lo mejor ya se van, capaz que es el último torneo de Mosquera y de Barreiro con el conjunto de Holland, yo no lo veo descabellado, no sería la primera ocasión, no, tampoco me parece que sea un pecado capital, el problema es que los jugadores tienen que respaldar, y tú también vas con tus propios intereses, yo ya los puse, el técnico puede decir, oye, ya los puse, ya los respaldé, y no nos da, o que Holland diga, no, si nos da, no sé, pero no es descabellado lo que pregunta Rafa en YouTube, yo no lo veo descabellado, es más, me atrevo a decir que eso puede ser en gran medida que hoy sean titulares. ¡Gracias!